Hola Curiosos Mislateros, valencianos y del mundo entero. Hoy volvemos con el programa de Curiosidades más divertido de la radio. Hola Noelia. Hola Curiosos, hola Miriam. Pues nosotras estamos aquí y vamos a contaros las últimas novedades barra locuras de nuestros días. Os hemos preparado un programa muy variado. Hablaremos de las románticas bodas, de los famosos Castrato y del gran grupo de rock, que además de grande es inigualable, Aerosmith. Así que nos espera una horita romanticona y divertida. Y con todo esto empezamos Curiosities Radio. Detienen a un joven que diseñó un reloj que parecía una bomba. Ahmed Mohamed, un alumno de 14 años de un colegio de Texas, ha sido detenido después de fabricar un reloj que asustó a su profesora, al director de centro escolar y a todos sus compañeros de clase. Su creación para la asignatura de tecnología provocó un caos en el colegio, ya que tenía un símil realmente impresionante con una bomba de relojería, según informa Dallas News. La alarma de su reloj sonó durante una de sus clases de inglés y provocó que la profesora se asustara y llamara a la policía. Los agentes se personaron en unos minutos en la clase y detuvieron al joven, al cual llevaron a la comisaría para interrogarle en un calabozo. Me preguntaron que si intentaba hacer una bomba. Les dije que únicamente quería construir un reloj. No me creyeron y me aseguraron que parecía una como la de las películas, explicaba el joven a los medios locales. Debido a la falta de pruebas, la policía puso en libertad al menor, aunque aseguran que seguirán investigando ya que creen que no dice toda la verdad. Sus padres señalan que no tiene sentido acusar a su hijo de un delito de este tipo, aunque entienden que el apellido de la familia, de origen islámico, pudo llevar a los agentes a una detención premeditada. Pierde los puntos del carnet y se presenta conduciendo al examen. Un hombre ha sido detenido en Huesca tras acudir en su coche a examinarse del carnet de conducir. El hombre, de 37 años, había perdido todos los puntos, por lo que se había quedado sin licencia para conducir. Sin embargo, esto no le impidió coger su propio coche y dirigirse conduciendo, a pesar de pasar el nuevo examen teórico para recuperar sus puntos. El imprudente conductor fue detenido por agentes de la Guardia Civil, poco después de abandonar la sede de la Dirección General de Tráfico de Huesca. Según informa la agencia EFE, varios agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil se dieron cuenta de que uno de los coches que había accedido al recinto en el que tenía lugar la prueba era propiedad de uno de los examinados. Tras acabar el examen, los agentes lograron parar el vehículo en una carretera cercana y comprobaron que, efectivamente, el hombre que iba al volante era el mismo que se había examinado hacía unos minutos. Ahora, el hombre de 37 años ha sido imputado por un delito de seguridad vial y pronto tendrá que ponerse ante el juez. La profesora de música que despidieron al conocer que era una estrella del porno. Una profesora de una escuela secundaria de Ohio ha sido despedida después de conocer un secreto sobre su vida privada que llevaba ocultando desde hacía un año. Christine Sandman, que llevaba varios años dando clase de música en el colegio, participaba con frecuencia en la industria del porno haciendo películas X y grabando vídeos caseros que tienen un gran éxito en la red. Según informa un portal de la red, uno de los padres pertenecientes a la APA del centro, la Asociación de Madres y Padres, descubrió el pastel navegando por la red y envió dichas imágenes y pruebas al director del colegio para que analizaran detenidamente su contenido como profesora. Pese a ser una de las mejores docentes que tenía el Theodore Roosevelt High School de Ohio, Sandman, recibió una apertura del expediente y, tras una reunión con los directores y con los padres de los alumnos del colegio, decidieron despedirla de forma inmediata. No podemos consentir que nuestros hijos estén día a día tratando con una mujer como ella, podrían correr peligro. Nos da pena porque se trataba de una gran profesional, aseguraban en los medios locales. Una modelo se come 12 donuts en apenas un minuto y medio. Una modelo neozelandesa tiene la facultad de comerse un burrito de un kilo en apenas dos minutos. Sin embargo, el reto más famoso de Nella Seiser, de 23 años y ganadora del certamen de Miss Nueva Zelanda hace un par de años, ha sido la sorprendente habilidad para engullirse una docena de donuts en 90 segundos. Lo mejor de todo es que la joven no engorda ni un solo gramo. Como lo explica ella, mi lengua no siente nada y mi estómago ni siente ni padece cuando ingiere estas cantidades de comida, afirma Seiser al Daily Mail Australia. No contenta con la hazaña, Nella decidió comerse un bistec de más de un kilo de peso en solo cinco minutos. Bueno, ¿tú te apretarías esta cantidad de comida? Me parece una barbaridad. Y eso de que no engorda está poco... No engordará ahora, a los 23 años que tendrá un... Seguirá al gimnasio luego. Exacto, pero ya cuando tenga 30 o por ahí... Pues ya veremos si engorda o no engorda. ¿12 donuts? Pero de todas maneras me parece una cantidad de gente de comida, o sea, ¿para qué? ¿Por qué necesitas comer un burrito de un kilo? Ella lo que quiere demostrar es que realmente la comida no engorda. Claro. Que engorda a la persona. Como ella no engorda, la comida no engorda. Vale. Nada, eso es lo que quiere demostrar, Nella o Nella. Muy bien, correcto. Pues que siga así, ¿sabes? Muy sana va a estar como modelo. Y bueno, ¿y esta...? ¿Qué te ha parecido lo de la profesora? La profesora. A mí me parece que no es justo. A mí me parece que lo más curioso es que navegando un día por la red uno de los padres se la encontrara. Así de casualidad, ¿sabes? Porque un virus. Sí, no. Sí, ahí hay un responsable, pero ella no tiene que pagar. Pero entonces me parece súper hipócrita. Ya puede hacer con su tiempo libre lo que quiera. Claro, y es que me parece súper hipócrita que el padre que navega por páginas porno que entonces diga, no, no, es que yo no quiero que esta mujer trate con mis hijos. Perdona, esa mujer es la actriz y trata con tus hijos, pero es que tú eres el visionador. Por ti funciona esa industria. Entonces me parece súper hipócrita y estoy muy segura que muchos padres, o antes o después de saber esto, se han metido en esa página web. Sí, no, esta chica ahora ya no le hace falta dar clases. Ya te lo digo, voy a tener un montón de seguidores. ¿Y por qué es peligroso que esta mujer de clases? Pues cosas de los americanos. Pues si acaso un día les enseña un pecho o algo en clase. Muy conservadores, sí, igual le dice, vamos a hablar hoy de sexo, venga, chicos. Y como el sexo es algo tan malo que hay que repudiar las armas, no, pero el sexo sí. Eso sí, claro. Qué fuerte. Y además, en una clase de música, ¿qué es lo que te lleva la música al sexo? ¿Y si les pone rock and roll a los niños? Pobres chicos de Ohio. Entonces sí, ¿sabes? Es que ponerles rock and roll, o sea, no, ¿de qué va? No. Me alegro de que la hayan echado. No, 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 no estamos de acuerdo. Y ahora vamos a pasar a la noticia del hombre sin conciencia, sin, no sé, ¿qué te pensaba? Este es un español prototípico. Español, sí. ¿Sabes? De decir, me has quitado el carnet, me da igual. Me da igual. Me gustaría decir otra cosa, pero es me da igual. Y ya está, y voy al examen. Yo sé conducir, me habéis quitado el carnet por errores que he cometido. Que me estáis haciendo aquí a venir, a volver a examinar, me inúcias. Claro, pero ¿cómo va a ir ese hombre? Sí, porque además yo recuerdo el examen de conducir, por lo menos aquí en Valencia, fue... Muy lejos. Muy lejos. Y yo dije, si tengo que venir yo sola... ¿Tú crees que hay posibilidad de ir en servicio transporte público? Yo creo que no. ¿Verdad que no? No. ¿Qué haces? ¿Te tienen que llevar tus padres? La autoescuela, sí o sí. ¿O tus hijos? O sí, o... ¿Tus hijos? Sí. En el caso de que te quiten el carnet a los 50 años, pues te tendrán que llevar a tus hijos. Parece que sí, lo hacen a drede, ¿eh? Sí. En lugar de hacerlo ahí en un bajo comercial. Fácil y simple. En un Carrefour. Accesible. Accesible. Y bueno, otro momento de hipocresía, me parece a mí, es esto. Si esto lo hace John... Snow. Snow. Seguramente no lo habrían detenido y le habrían dicho, oh, qué genioso. Has hecho un reloj que parece una bomba. Pero si lo hace Ahmed Mohamed, pues ya no queda bonito. Sí, decían que este niño, además, su padre dice que está muy interesado por la tecnología, que es muy curioso y que solamente quería hacer un reloj. Que, oye, también estas cosas han provocado una alarma y este niño puede ser captado por gente que no tiene que ser captada. Porque ahora dirán, este es un genio en potencia, tiene 12 años y mira lo que hace. No ven las consecuencias. No lo miran más allá que una detención próxima, ¿sabes? Es que tirar una puerta abajo y ya está. Un moro. Haciendo un reloj, ¿no? Pero, ¿sabes? Y si lo pueden expulsar del país, mejor. Bastidiarle la vida, sí. Ay, en fin. Pues nada, pasemos a cosas más bonitas. Sí. Esta semana vamos a hablar de Aerosmith. Bueno, un grupo que comenzó cuando Stephen y Taylor formaron la banda de Strangers en 1964. ¿Ayer? Sí, antes de ayer. Pues hace ya 40 años, ¿no? Sí. Si no me equivoco, 41. 40 años. En Sanapi, un pequeño pueblo de New Hampshire, donde tocaba la batería. Poco después, el nombre del grupo pasó a ser Chain Reaction y tocaban temas compuestos por Stephen y hacían versiones de temas de los Beatles o los Ronnie Stones. Entre 1967 y 1969 graban un par de sencillos y hacen pequeños trabajos de teloneo para grupos como los Jarvis o los Beach Boys, que no empezaron flojos tampoco. Tampoco. Finalmente, en 1970, se una la banda Joe Perry y Tom Hamilton que formaban parte del grupo Jump Band, con el que interpretaban temas de blues. De esta manera surgió una banda con un nuevo nombre, Aerosmith. El grupo lo completaban Brad Whitford en la guitarra y Joey Kramer en la batería. El estilo era una mezcla de rock y blues con su imagen de niños malos. Niños malos. De malote. Y bueno, tras darse a conocer en locales nocturnos de Boston, en el 73 editan su primer disco, Aerosmith, con el que consiguieron bastante renombre y que le sirvió para realizar una gira. Bueno, pues estos fueron de los que triunfaron un poquito. A la primera, ¿no? Sí. Llegaron y... Y tocaron el santo. Y tocaron, triunfaron y hasta el día de hoy siguen triunfando. En el 74, Aerosmith publicó un segundo disco, Get Your Wins, y un año más tarde, el tercero, Toys in the Attic, que es uno de sus mayores éxitos hasta la fecha. Y bueno, este ha sido el inicio del grupo y vamos a pasar a escuchar una bonita canción, Dream On, de Aerosmith. Y bueno, este ha sido el inicio del grupo y vamos a pasar a escuchar una bonita canción, ¡Suscríbete al canal! 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 soltera y una emparejada la parejada puede dejar también se quiere casar si hay una buena pedida hay boda ya lo ha dicho mi vida bueno vamos a contar algunas curiosidades de las bodas del mundo por ejemplo según la tradición hindú la lluvia el día de la boda se considera un signo de suerte así que bueno leticia y felipe pues estáis de suerte vais a tener un matrimonio duradero y feliz y sincero sobre todo eso en la india el hermano del novio tira flores sobre la pareja al final de la ceremonia para protegerlos del mar en alemania la novia lleva sal y pan en el bolsillo para asegurar la abundancia el novio lleva cereal de grano para dar salud y suerte y ya tienen el desayuno para el día siguiente donde llevan eso en el vestido sal es que yo no pongo sal y pan los zapatos son considerados objetos de buena suerte en el matrimonio debido a su forma de luna en que es un símbolo de la fertilidad si por si no fuera por eso nos casaríamos sin zapatos claro es por eso que llevamos zapatos no no penséis que los zapatos de la boda son importantes por otra cosa si no iríamos descalzos como siempre vamos en japón el blanco fue utilizado para las novias mucho antes de que la reina victoria lo popularizará en el mundo occidental así que como siempre los japoneses son los primeros los británicos creen que si la novia se encuentra una araña en el vestido de novia esta le traerá suerte en el matrimonio yo al leer esta noticia pensado no voy a dedicar a eso a llevar arañas a las botas porque así yo me lo paso bien la gente no me echa la bronca porque es de buena suerte y luego pues pides una esa por haberles dado suerte en el matrimonio pides algo de dinero es un buen trabajo y será divertido y meter arañas por ahí en las en las iglesias y en los banquetes hay la comida bueno además los británicos también evitan casarse el sábado según el folclore inglés es el día más desafortunado para una boda y resulta que bueno esto tiene cierta gracia porque suele ser el día preferido para una pareja para celebrar su boda y bueno para ellos han decidido que mejor día es el miércoles cosas de los británicos porque eso es empiezas la semana y dices bueno tengo la boda y ya después acabas las la boda ya puedes el fin de semana no tienes para ti no pero como te casas un miércoles quién va a ir a tu boda nadie todo el mundo trabaja aparte de tus padres no puedes decir no es que se casa mi amiga de sevilla el miércoles y tengo que ir a la boda no te casas en sábado el domingo tienes la resaca y empieza la semana tu luna de miel casado claro en egipto las mujeres pellizcan a la novia el día de su boda este es un signo de suerte pues ya está aquí rojita rojita de aquí viene lo de pellizcar habrá moda de pellizcar de las bodas yo creo que es rollo más de envidia sabes de casas te voy a visitar un poquito de daño las alianzas se utilizan en el cuarto dedo porque en egipto también se creía que este dedo contenía la vena que está conectada directamente al corazón la tradición de las damas de honor viene de la época romana las damas de honor son consideradas por los romanos como una protección para la novia al vestirse de manera similar esta es una manera de engañar a los espíritus malignos por lo que no la reconocen y bueno si pueden yo como sabes ahora mismo soy una madrina y digo o sea una madrina y a lo mejor digo bueno pues me voy a vestir igual que la novia por si acaso a un espíritu maligno se le ocurre poseer en lugar de la novia claro no pero no tienes bueno esto ha variado claro porque ahora mismo las damas de honor no se visten ni parecido a la novia porque es que se visten parecido la novia les puede matar claro es verdad no no de hecho suele ser muchas novias suelen ser las que eligen los vestidos de dama de honor y suelen ser bastante ridículos para que no llamen la atención porque las damas de no son más guapas que la novia siempre para que eso para que no por mucho que te maquillas o te peines es que no seas cuando te vean el vestido se rían y a lo mejor quizá después de este programa la gente diga así por la dama de honor va a ir descalza eso bueno la tradición del pastel de boda se remonta a la antigua roma donde en la ceremonia de la boda se partió un pedazo de pan sobre la cabeza de la novia para la buena fertilidad para acabar limpio entre el pan el pastel la sal los zapatos las despedidas de soltero vienen de las tradiciones de los soldados espartanos ellos se despedían de sus días de soltería con una gran fiesta es que si no es de los espartanos dónde va a venir por eso las despedidas de solteros son espartanos bueno en portugal el vestido de novia antes del siglo 20 era negro porque ya sabían a lo que iban pero que esto está aquí al lado no no lo conozco nunca había ido pero quiero decir que es un es un cambio muy brusco no blanco y negro sí en un y además nada más hace un siglo parece que sea más que estas cosas puedan ser de la edad media vale pero del siglo 19 portugal tampoco iba tan atrás ya bueno bueno se sabe los primeros padrinos eran guerreros pero por lo general amigos del novio y tenían el deber de defender a la novia de secuestradores posibles es que pasaban cosas raras antes con las bodas sí bueno la novia me hace mucha gracia que la novia es la única que está súper protegida tiene las demás de honor para los espíritus y para las personas los padres a los padrinos luego también el novio está igual el novio vida todo el novio es como siempre el olvidado pero porque va a padecer el novio entonces que padezca el día de la boda tampoco pasa nada va a padecer toda su vida si lo secuestran a él bueno pues mira mientras ella se haya casado mientras haya tenido subir su día es lo importante en fin pues están sido las curiosidades de boda revoltosas de esta semana y vamos a seguir con el grupo de aerosmith que en 1976 pública rocks con el que llegaron al tercer puesto en la lista de éxitos un año después repitieron la proeza con el álbum draw the line con el que consiguieron un disco de platino estaban ya y a tope desde los primeros momentos en 1979 publican el disco night in the rats y poco después joe perry brann whitford dejan la banda y son sustituidos por jimmy crespo y ricky dufei y por último en el 82 editan rocking the hard class en el 84 perry whitford regresan a aerosmith y publican don't with me rose en 1986 un año después sale a la luz permanent vacation y en el 89 este año que no podía faltar en nuestro programa publicaron pump con estos discos confirmaron que no siempre es verdad aquello de que segundas partes no son buenas y que había aerosmith para largo bueno pues hasta para que sí después de 40 años siga viendo a aerosmith y todo lo que tú quieras en 1993 publican get a grip con el que consiguieron varios números uno y que les valió el reconocimiento de dos premios grammy en el 94 publicaron la recopilación big ones y en el 97 nine lives con el que iniciaron una gira por todo el mundo también participaron en en la banda sonada de la película armageddon de bruce willis película que para mí es muy buena a pesar de que es un estilo que en general no me suele gustar armageddon es una buena película y una banda sonora increíble increíble y que por eso vamos a dejaros ahora mismo que podáis disfrutar delitaros con esta canción de aerosmith i don't want to miss a thing que podáis disfrutar de todo el mundo Watch you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I still miss you baby And I don't want to miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what you're dreaming Wondering if it's me or seeing Then I kiss your eyes And thank God we're together And I just want to stay with you In this moment forever Forever and ever I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I still miss you baby And I don't want to miss a thing And I don't want to miss one smile And I don't want to miss one kiss And I just want to be with you Right here with you Just like this And I just want to hold you close I feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time Yeah, 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 yeah Don't want to close my eyes Don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I still miss you baby And I don't want to miss a thing I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss a thing And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do But I still miss you baby And I don't want to miss a thing Don't want to close my eyes And I don't want to fall asleep Yeah, I don't want to miss a thing Thank you Yeah, I don't want to miss a thing I don't want to miss a thing Hoy hablamos en la sección de cine de Frederik Gustav Max Schreck que fue un actor alemán reconocido sobre todo por su papel protagonista en la película de terror Nosferatu Era actor de teatro y trabajó en la compañía de Max Reinhardt para muchos de cuyos actores acabarían actuando en el cine de esta compañía Debutó en la pantalla grande en 1920 en la película muda de Rachel Bond Zalamea de Ludwin Berger basada en la obra de teatro de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea Pero será en 1922 cuando al rodarnos Nosferatu creará un personaje único y una leyenda eterna En 1923 rodó Die Estrase de Carl Grun y se sabe que su filmografía es más extensa pero muchas de las películas en las que participó se han perdido ¿No han tenido éxito o no lo tuvieron? Se perdieron porque después de estos años hubo muchas cosas, las guerras Se quemaron muchas películas Pero estamos hoy hablando de él por la leyenda que se creó en torno a este actor tan particular La supuesta falta de información sobre su vida que hubo sobre todo al principio de su carrera creó una leyenda negra surgida alrededor del inquietante personaje del conde Orlov un alter ego del conde Drácula El mito dice que el actor realmente era un vampiro y que el director F.W. Monroe le pagó para que en la escena final de la película mordiera el cuello de la protagonista Esta afirmación y creencia se basaba en dos hechos El primero es que no se disponía casi a información de Shrek y parecía haber surgido de la nada y el segundo indicio radicaba en que Frederick Wilhelm Monroe tenía fama de excéntrico y si los vampiros en realidad existían nadie ponía en duda que él sería perfectamente capaz de usar uno de ellos en una película suya Así que era un poco heavy ¿no? El director este Era un poquito... pues así... suave Esta leyenda sirvió de base a la película La sombra del vampiro de Elias Menrich del año 2000 que narra la película del rodaje de Nosferatu protagonizada por John Markovich y William Dafoe Sus contemporáneos de profesión no fueron de los que más ayudaron a considerar a Max como un actor convencional ya que ellos mismos lo consideraban solitario y con un extraño sentido del humor además de decir que vivía en un remoto y extraño mundo y que se deleitaba paseando por bosques oscuros porque estas cosas siempre han sido raras pero tampoco las veo yo que por eso tengas que ser un vampiro Pero claro, ahora hay muchas cosas para basear por un bosque oscuro pues tú puedes llevarte una linterna, tus cosas, pero antes no tanto Bueno, pero este hombre le gustaba la soledad y sus pensamientos Pero es que eso nunca se ha entendido en la sociedad occidental Bueno, sobre uno de sus contemporáneos, Alfred Abel, el actor fetiche de Fritz Lang se dijo que Max Schreck era un pseudónimo utilizado por este para realizar ciertos papeles ya que Schreck significaba miedo en alemán Pues todo muy oscuro Sí, todo como que tiene un poco de encaje Pero esto, perdón, se debió simplemente a que Abel también se hizo famoso por algunos papeles perturbadores para Lang como el Dr. Magus Otro de los rumores, sin desmentir, sobre la película de Nosferatu es que la protagonista femenina era una toxicómona contratada por el director para que fuera realidad mordida por Max y que murió durante la grabación También se rumoreaba que varias personas del equipo desaparecieron extrañamente durante el rodaje Estas cosas siempre gustan decir se ha muerto alguien durante el rodaje aunque sea en su casa O ha desaparecido mucha gente del equipo No, por favor Bueno, la falta... Yo voy a volver a ver la película con otros ojos A ver si esa mordida es real o no Es real Bueno, la falta de documentación sobre la vida de Max que es por esto, por lo que hay tantos rumores, ¿no? Tampoco es que sea el argumento más sólido del mundo Pero tenemos en cuenta que su actuación más famosa es como con The Orlock Nosferatu Y la película estuvo a punto de desaparecer cuando la viuda del creador de Drácula Bram Stoker denunció la película por infringir los derechos de autor Monroe perdió el pleito y fue condenado a destruir todas las copias Pero unas pocas ya habían sido distribuidas y habían llegado... Bueno, han llegado hasta nuestros días, por suerte Y por ello también es lógico que fuera complicado que el apellido de Shrek llegara hasta la actualidad Y eso que la desaparición de muchas de sus películas también Y bueno, tales leyendas son por supuesto inverosímiles porque, bueno, pues un vampiro no realmente... Hasta el día de hoy no se ha demostrado que existe No No es cierto en absoluto que no se disponga información como decíamos suficiente sobre la vida de Max Shrek Pero este tipo de rumores se extendieron rápido y siempre, pues, son llamativos A gente le gusta el morbo Sí Pero bueno, Shrek fue una persona Nació en Berlín en 1879 y falleció en Munich en 1936 Fuera ya de supersticiones o rumores la interpretación cinematográfica de este personaje sí ha perdurado No como inmortal vampiro sino como un gran actor Nunca una expresión ha conseguido dar más miedo porque todos hemos visto esa imagen aunque no hayamos... Si alguien no ha visto la película pues esa imagen de Nosferatu da mucho miedo Sí que está en nuestras retinas Sí Y Nunca una sombra al final de la escalera pues ha sido más memorable, ¿no? Esto sí que es una escena de la película, pero... Hay que verla, hay que verla Bueno, como curiosidad decir que el único personaje que ha salido en una película de Batman y no aparece en los cómics ha sido uno inventado por Tim Burton para Bad Barretans y que llamó Max Schreck Además, hay que decir que el encargado de interpretar este papel fue Christopher Walken con un parecido más que razonable con el homenajeado por Barton Y si no fuera... Bueno, si no fuera porque hemos visto a Walken envejecer podría ser totalmente plausible que Max Schreck era un vampiro inmortal Bueno, a ver, pues eso es la parte de las imágenes de Christopher Walken cuando era más joven, obviamente Pero bueno... Ahí está, ahí queda Un homenaje Max Schreck, que a lo mejor se convirtió ha decidido en envejecer auto-envejecerse Claro Para pasar desapercibido Cambiarse de nombre Bueno, y con estas curiosidades pasamos otra vez a la sección de música y seguimos con Aerosmith Y la canción Walk This Way se creó... Bueno, la crearon los... Mientras los integrantes de la banda pues esperaban una poquita de droga Pero solo para probar Sí, ¿no? Para... ¿Cómo se dice? Para que venga la inspiración para inspirarse Bueno, a ellos no les hizo falta la droga para inspirarse, ¿no? Estaban esperándola Y entonces ya viene Dicen que estaban esperándola Estaban esperándola porque ya no quedaba Y bueno, Steven Tyler conoció a Paul McCartney en un baño Steven contó En los 70 estábamos en los baños del Backstage de nuestra gira en Londres Cuando de repente entró Paul y empezó a hacer lo que la gente hace en un urinario Después Paul me dijo Hey, Steven Tyler Maldita sea me encanta tu música Es muy... Hey Muy... Muy inglés Oh, damn it I love your music Esto lo hemos leído literalmente ¿De acuerdo? Y bueno, también le di unas palmaditas en la espalda no sabemos si antes o después de lavarse las manos Imagínate que eso te pasa Da igual Mejor antes de lavarse las manos Tener un poquito ahí de restos Y bueno, con la emoción no me había dado cuenta que yo también estaba orinando y por eso casi le orino encima a él Un detalle una anécdota que le pasó Pero Tyler reconoce y para la tranquilidad de Paul McCartney su integridad y su moral y su todo dice que insiste en que no veo el tamaño de Paul Claro porque le miraré la cara Eso no lo ves O la mano O la mano Sí, siendo un hombre no lo ves Igual si eres una mujer pues ya Echas una miradita rápida y luego ya Y dices Hey, a mí también me gusta tu música, tío Te he escuchado desde que era un niño Hermano Bueno, en el año 1994 Stephen Davis escribió un libro donde revela los secretos de Aerosmith en el que cuenta que la colección de pañuelos que Stephen tiene la mayoría pues en la mayoría hay restos de merca Cositas Y bueno, también que persuadió a sus padres a los padres de su novia de 14 años para estar con ella todo el tiempo y bueno contó que perdió su virginidad por 15 dólares con una prostituta pero que no le gustó nada Bueno, no le gustó y por eso no repití ya nunca Esa fue la primera y la última Seguro que sí Cliff Taylor es, no sé de esta vez Sí Los nombres reales de los integrantes de la banda son realmente Stephen Victor Talérico que es Stephen Tyler Anthony Joseph Pereira Pereira me llama la atención es Joe Perry ya Brandesner Whitford Junior es Brad Whitford Thomas William Hamilton es Tom Hamilton y Joseph Michael Kramer es Joey Kramer El gran Kramer Bueno, en los comienzos de la banda todos vivían en un mismo apartamento en Boston y se pasaban el día comiendo arroz y verduras mientras escuchaban a Jeff Beck Cream y Deep Purple Muy guay esto, ¿no? Guay lo que pasa que es un poco precario, ¿no? arroz y verduras por eso están tan delgados y están tan no solo no no tiene nada que ver con otras cosas no, es el arroz y las verduras o sea, es que he pensado o sea, es un poco precario pero no, o sea también tienen otras cosas en hacer conciertos y otras cosas a ver, eran jóvenes era cuando eran jóvenes todos lo hemos hecho todos lo hemos hecho y todos vivían ahí a base de lo que fuera del aire se ha pegado todos hemos hecho eso alguna vez y bueno lo de vivir así quiere decir algunos nombres que se habían pensado para la banda fueron Arrowsmith del cual surgió el nombre actual Arrowsmith de Bananas imagínate no hubiera triunfado no, de Bananas vamos a escuchar Crazy de Bananas no Steve Jane o Speak Jones pues sí no hombre se quedaron con el mejor yo creo que sí bueno Dream On Toys in the Attic o World This Way están incluidas entre las 500 mejores canciones que le dieron fama al rock and roll del salón de la fama del rock and roll originariamente Steven Tyler iba a ser el batería y Ray Tabano la segunda guitarra Aerosmith salió de la fusión de la banda como hemos dicho antes de Strangers y de la banda de Joey y Tom el que se llamaba Jump Band cuando Joe Perry y Bran Whitford se separaron temporalmente de Aerosmith en el 79 formaron The Joe Perry Project el cual grabó 5 discos no han parado estos solo se han dedicado a la música porque van a tope a tope tienen una energía que no sé de dónde la sacan antinatural Steven Tyler tiene una marca de motos llamada Red Wings y bueno que actualmente se llama Dirico esto es me encanta cuando tienen tanto dinero que sacan marcas de cosas de cualquier cosa perfumes líneas mostazas sí mostazas cosas así mostaza Erosmith ¿me has escuchado? no no Erosmith no no pero sí que he oído de gente famosa que tiene mostazas sí ah pues yo me haría una de ketchup porque me encanta ketchup Miriam le tenías que haber visto la carita a Miriam porque me encanta es que me gusta el ketchup porque el ketchup es solo tomate no lleva nada mal bueno pues es un dato que os doy conozcamos a Miriam y bueno como hemos dicho vamos a escuchar la canción Crazy de no de Bananas sino de Aerosmith conozcamos a Miriam chau chau ¡Gracias! 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 Y ya hemos llegado a la sección final del programa de hoy Ya es la sección de historia Vamos a hablaros de una gente que, bueno, no sabemos si conoce Suponemos que sí, por lo menos de nombre Son los Castrato, que eran unos cantantes italianos sometidos a una castración De ahí su nombre, para que conservaran la voz aguda de los que de niños tenían antes de madurar físicamente En la época, en nuestro país se utilizaba la denominación Capón Pero actualmente se terminó, está en desuso y se utiliza la voz italiana Aunque normalmente con el plural Castrati Sí Me parece una salvajada Es que no puedo decirlo de otra manera Bueno, ha habido muchas salvajadas médicas Pero la primera persona que se le ocurrió esto y lo llevó a cabo Que no sé, no sé si lo descubriremos hoy, pero... Está bien, ¿dónde está? Bueno, la castración se llevaba a cabo mediante la ablación del tejido testicular Sin llegar a cortar el pene Con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas Responsables de la muda vocal que ocurre en la adolescencia Por ello, la intervención solía realizarse entre los 8 y 12 años Una buena edad para estas cosas Y así los niños que destacaban en el cante Conservaban una tesitura aguda Y podían cantar papeles femeninos durante toda su vida ¿Por qué utilizar a la mujer? No, mejor castrar a unos niños Si es ira lógico Y, ¿sabes? Determina su vida a los 8 años Sí Además, yo si fuera niño en esa época diría No canto Ni se me ocurre abrir la boca Pero bueno, ellos quizá tampoco sabían muy bien No, está claro Lo que era Bueno, esta práctica se realizaba desde la creación del Imperio Romano de Oriente En Constantinopla O sea, que esto no es algo italiano Como tal Bueno, Imperio Romano Hacia el siglo IX Sí, los cantantes eunucos eran muy conocidos Hasta que se produjo el saqueo de la ciudad en 1204 Cuando esta práctica desapareció Su destino desde entonces hasta la reaparición en Italia En la Italia más o menos actual que conocemos Después de 300 años no estaba muy claro Pero parece probable que la tradición española de los sopranos falsetistas Puede haber ocultado a los castrati de la época Así que no desaparecieron del todo No, simplemente se ocultaron Oh, encima aquí Bueno, gran parte de España estaba bajo gobierno musulmán durante la Edad Media Y en la tradición cultural del cercano oriente La castración tenía una larga historia Normalmente los eunucos eran empleados como guardias del harén Pero fueron también valorados como políticos de alto nivel Ya que no podían iniciar una dinastía Que supusiera un peligro al gobierno Y bueno, los guardias del harén Esto sí que era una buena idea, ¿ves? Que los políticos sean castrati No me importaría Y los guardias del harén era un poco también, ¿no? Para no poder seducir, se supone Claro, no había problema de nada Bueno, pues entonces parece claro que había castrati en el coro de la Capilla Sixtina En 1558 Aunque no con ese nombre La castración con fines musicales se practicaba casi exclusivamente en Italia Aunque pudo originarse, como decíamos antes, en España Y se realizaba raramente en los estados más meridionales de Alemania Los castrati vinieron a su planta a los niños Deben guardar silencio en la iglesia Por todo esto, este fue el origen Esta frase maldicha en algún momento de la historia Sí Provocó, pues eso, que muchos italianos no tuvieran descendencia Se calcula que a principios del siglo XVIII De hecho, se sometía a la operación unos 4.000 niños al año Unos poquitos Casi nada también Sí En el hospital de Santa María Nueva de Florencia Por ejemplo, había una cadena de producción Al mando de un tal Antonio Santarelli Que castraba a 8 niños a la vez No sé con qué mano Una cadena de producción Sí, sí, hombre 4.000 niños al año, imagínate Una barbaridad Esto yo no sé Los castrati tuvieron una gran popularidad Y llegaron a cobrar enormes cantidades de dinero Por sus actuaciones Y según la leyenda Gozaban de una gran popularidad Entre algunas damas de la época Ya que si mantenían relaciones sexuales con ellos No corrían el riesgo de quedar embarazadas Muy bien Me parece... Sí, sí Hombre, ya que te provocan eso Pues por lo menos que te paguen, ¿no? Por la vida que vas a tener Bueno, algunas objeciones modernas A la existencia de castrati en Europa Podrían centrarse en los medios Por los cuales la preparación de los futuros cantantes Podrían conducir a una muerte prematura Para evitar que el niño experimentara el dolor intenso de la castración A muchos se les administraba inadvertidamente dosis letales de opio O de algún otro narcótico O morían por estrangulamiento Al presionarles la arteria carotida en el cuello Con la intención de hacerles caer inconscientes Durante el procedimiento de castración Pues eran gajes del oficio, ¿no? Sí, cosas males menores Sí, el experto cirujano, entre comillas Cortaba los conductos que desembocaban en los testículos Y se atrofiaban con el tiempo No muy lejano este tiempo Bueno, pues solo un reducido número de afortunados Alcanzaba el estrellato Bueno, y sobrevivir, sobre todo Sí Pero las carreras eran comparables a las de las modernas estrellas de rock De actuales Recorrían los teatros de ópera europeos de Madrid y Moscú Y sus cachetes alcanzaban cifras increíbles Había auténticas divas famosas por sus pataletas Su insufrible vanidad Sus obsesiones emocionales Sus excesos extravagantes Sus venenosas enemistades Y sorprendentemente por sus proezas sexuales Esto igual viene por el rollo de las hormonas, ¿no? Puede ser Porque parecen quinceañeras locas Que dicen, bueno, pues... Nunca superan la adolescencia No, porque son así, son súper excéntricos Bueno, y encima tenía una buena vida sexual Adolescencia Bueno, admiradoras histéricas los inundaban con cartas de amor Y se desmayaban entre el público Se dice que viva el cuchillo El bendito cuchillo era el grito que dedicaban las admiradoras En los teatros de ópera Cuando la moda de los castrati italianos Alcanzó su apogeo en el siglo XVIII Un grito que supuestamente soía también en las alcobas De las mujeres más modernas de Europa Supuestamente Ah, lo decían todas Después de la unificación de Italia en 1861 La castración con fines musicales se hizo oficialmente ilegal El nuevo estadio italiano había adoptado un código jurídico francés Que prohibía expresamente la práctica En 1878 El Papa León XIII prohibió la castración La contratación, perdón De nuevos castrati por parte de la iglesia Solo en la Capilla Sixtina y en algunas otras basílicas Papales de Roma se permitió a los castrati quedarse Con el fin oficial de los castrati Llegó el día de Santa Cecilia El 22 de noviembre de 1903 Cuando el Papa Pío X Emitió un mutu propio Titulado Trae la solequitudini Esta pronunciación latina En el que se establecía el uso de niños en papeles empleados Para los castrati En la actualidad su papel es asumido por los contratenores Que logran agudizar su voz con una técnica depurada En lugar de recurrir a prácticas aberrantes El último castrato Sixtino fue Alessandro Morecci Considerado el último castrato de la historia Se le conoció como el ángelo de Roma El ángel de Roma Proviniente de una familia católica pobre Fue sometido a la castración en el año 1865 Para curarle de una hernia inguinal Más tarde fue enviado a estudiar canto a la escuela de Salvatore di San Lauro Alessandro fue solista del coro Sixtino entre el 83 y el 98 De su repertorio coral ha quedado una serie de grabaciones realizadas entre 1902 y 1904 En el que interpreto 10 obras compuestas especialmente para su tesitura Estas grabaciones pues tienen un gran valor Porque son el único testimonio en formato magnético Que nos ha llegado desde el canto de los castrati Después de analizarlas claramente se llega a la conclusión De que se trataba de una voz potente Pero muy mediocre y destemplada Características que deben atribuirse a que no contó Con ningún tipo de dedicación musical Que si recibieron los grandes castrati del siglo XVIII Y bueno pues vamos a escuchar una pequeña parte De la canción de la versión de Ave María de Alessandro Moreschi María, 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 María Y bueno pues esta es la voz que tenía Alessandro No quiero decir que todos cantaran así porque no todos cantaban así Este fue el último y el menos que menos aprendió Sí, el menos educado en la música Bueno pues hasta aquí el programa de hoy Os recordamos como siempre que estamos en facebook facebook.com barra programa Curiosity Radio Nos podéis encontrar en twitter arroba curiosityradio Nuestro blog programa curiosityradio.blogspot.com Y en youtube canal Curiosity Radio Donde tenéis que dar a suscribir y me gusta Nuestro mail Curiosityradio.com Y como siempre decimos emitimos desde Mislata Radio la 88.8 Pero también emitimos para la Salsa de emisores municipales valencianes La SEM Y como siempre no dejes de ser curiosos O no dejes de ser curiosos ¡Adiós!